Buenos días, mi nombre es María José Téja Capinilla, el día de hoy me encuentro con mi compañera, un coordenador del Congarzón, pertenecemos al grado 702 y daremos a conocer el recorrido del coronavirus, cómo ingresa y qué sucede allí. ¿Cómo ingresa? El coronavirus ingresa desde una superficie a las manos y desde allí al organismo o bien a las vías respiratorias, desde la secreción de la tos, estornudo y al bien infectado. La partícula viral entra en el cuerpo a través de la boca, por el sistema respiratorio, a los pulmones y finalmente a los albedores pulmonares. El virus toca la superficie de la célula y utiliza unas puertas llamadas receptores para ingresar a la célula. Cuando el virus ingresa, es reconocido por el organismo, por el sistema inmunológico que es el sistema de fendas, que está constituido por células que se encargan de patrullar todo el cuerpo para encontrar anomalías. Cuando el virus ingresa, el cuerpo no está vivo a no ser de que esté dentro de una célula, que es la célula que en este momento infecta. Y ahí es cuando comienza a desarrollar sus funciones vitales y comienza a empoderar el control de la célula infectada. De esta manera va duplicando su material genético y empieza a amplificarse y genera nuevas partículas del virus. Una vez duplicada, debe salir y por esta vez rompe la célula donde estaba. Así el sistema inmunológico prende una alerta para detectar el virus si es que no se había detectado previamente. Y hay numerosas células que comienzan a llegar al sitio en donde está ocurriendo esto y ocurre en algunas ocasiones fiebre con inflamaciones. El sistema inmunológico puede combatir al virus entre dos o tres semanas después de el contagio, pero si la persona infectada posee alguna patología en el sistema respiratorio, es probable que no sea curable. En personas jóvenes, el virus es más probable que se cure de manera más rápida. Etapa del coronavirus. La primera. El virus, la partícula viral, está compuesta por una envoltura que rodea el material genético del virus. Aquí, como podemos observar, el virus ya ha ingresado a la célula y ya ha duplicado su material genético, tiene lípidos y proteínas. El virus solo ingresa a la célula viva el arroz. Contagio. La principal norma de propagación es a través de las microgotitas, mediante el contacto de las manos, los ojos, la nariz y la boca, luego de tocar objetos. Tres. Ataca pulmones. Los alveoros tienen neumocitos que son encargados del intercambio de ganas. El virus se adquiere al receptor de estos neumocitos, permitiendo que su material genético ingrese y se replique. Cuatro. La expansión. La expansión se da entre 5 a 10 días después del contagio. Millones de células del cuerpo del sistema respiratorio están infectadas por el virus. Quinta. Se actúa el sistema inmunológico. A medida que las células inmunes ingresan a los pulmones para combatir al virus, el corona infecta y genera confusión. Las células se comunican a través de proteínas mensajeras llamadas citocinas. Las células inmunes luchan con el virus invasor, agotando recursos y causando daños al propio pulmón. Existen dos tipos de células que causan daño al cuerpo. Los neutrofilos, que son excelentes para matar microorganismos y bombardean enzimas y destruyen amigos y enemigos. Los linfocitos de asesinos, que encabezan la destrucción de las células infectadas. Fase final. La recuperación. En la mayoría de los casos, el sistema inmune recupera lentamente el control con síntomas leves. Los pacientes quedan con cicatrices con morcidas como fibrosis en pulmones. Mata las células infectadas, intercepta el virus que intenta infectar a otras nuevas y limpia la zona afectada. En algunos casos, a través de millones de células mueren y desaparece el recubrimiento protector de los pulmones. Los alpeolos, a través de los cuales respiramos, son infectados por bacterias. El sistema inmune mata a las células infectadas, las bacterias aumentan y van empeorando. Y por último, las bacterias entran en acto mente sanguíneo y la persona puede entrar en shock y muere. Esta imagen nos representa algunos de los cuidados que debemos tener para prevenir el coronavirus. Evita aglomeraciones humanas. El sonido autosa hacia la parte inferior del brazo, no hacia la palma de la mano. Consulta a tu médico si presenta síntomas y no te automedicas. Si usted es enfermo, utilice tapabocas para proteger a los demás. Utilice gel antiacterial cuando no pueda hacer el correcto lavado de manos. Descontamine manijas de superficies con desinfectantes comerciales de cloro doméstico y agua. Y por último, lávese las manos con agua y jabón de manera periódica. Muchas gracias.